Bueno, si, algunos me dijeron que como que salía del colegio recién Según yo, iba a estar más facha Lo que pasa es que, claro, el outfit se completaba con el chaleco que tenía Porque había comprado el chaleco recontra piola Este... Pero no me lo iba a poner porque estaba cagado de calor Yo realmente ese día, o sea, yo llevo... O sea, les cuento más o menos, ese día Yo por lo general, eh... No me pongo nervioso, por así decirlo, ese mismo día Yo me pongo nervioso antes, creo que sí les he dicho Ese mismo día ando a Chile Pero ese día tenía... No sé, como que... Encima yo digo, bueno, es el segundo Lumini que voy Es verdad que ahora estoy nominado a una categoría más, creo que el año pasado Y... Y no era ya el... Ah, mames, quiero ganar O este... O no era ya el... Bueno... De hecho, es mejor Si gano, ni siquiera tengo que pararme enfrente de todos No tengo que hablar, ni siquiera No, y... Este... Yo estaba... Según yo, chill Pero ya mientras iba llegando así en el taxi Ya veía así, puta madre, ¿no? Yo pensaba que era por los nervios Porque yo comía algo, tomaba algo Lo tenía acá, güey, no Como que no pasaba Digo, puta, no No sé siquiera vamos a tomar agua No vaya a ser porque tengo acá No voy a ser que vomite, digo Pero en realidad lo que más me preocupaba era eso Y este... Digo, bueno, voy a estar de chill Al final... Eh... Puede ser... Puede ser... Que eso también ayudara a que... Digo, bueno, si de por sí me vale verga Ahora menos ganas tengo, ¿no? O sea, se juntó el que no tengo ganas Y el que encima me vale verga Pasar por la alfombra Digo, bueno, no, voy a irme de frente Ya fue Y este... Eh... Menos mal que no era obligatorio Aunque también, digo, si pasaba De hecho, Shadow me dijo Cuando yo me metí Me dijo ¿Quieres pasar por la alfombra? Vamos, te acompaño Yo ya pasé Pero vamos, sigue Digo, no, ya fue Digo, porque tenía acá la gaseosa Encima yo quería agua Me también dieron gaseosa Porque no había agua ya El punto es que Eh... Todo el rato Yo de verdad pensé Que era por los nervios Y digo, puta Esto de aquí me va a durar entonces Hasta que se terminan Las denominaciones Porque supongo Que estoy así de nervios Y si voy a... Este... ¿Cómo es? Y si voy a tener que subirme al escenario En caso de ganar algo Me voy a poner nervioso Entonces dije Esto se va a pasar Cuando pasen las tres denominaciones Pasó una primero Y las otras dos No la mandaron hasta Hasta el final prácticamente Gané una La otra la... La ganó Globlo, creo Y este... Y dije ya Se acabaron las denominaciones Voy a tomar mi agua No pasa Seguía acá Al final no solamente eran los nervios Ahora como pueden ver Estoy medio hecho mierda De la garganta Estoy medio enfermo Y viego mal desde ese día Puede ser Haciendo cuentas Puede ser Que haya sido yo El que preparó el virus Porque prácticamente Todos los que Este... Antsi, Shadon Marish Todo prácticamente Estamos Entre comillas mal Viste que me llama loco Y tienen los mismos Sentimos que yo No le digan a nadie ¿Hola? Que no decirle ¿De qué? ¿De qué o qué? Que propagué un virus Loco Tengo la nueva cepa Del COVID No No Ya ves Que le hiciste a Shadon Paciente cero Está bien Está bien